Para el otro lado había un hotel. El tema es que ellos buscaron la forma de arrancar para el otro lado, pero había muchas dificultades. En ese momento tenían muchas dificultades. No, no, por lo que dice ahí, el... Era por el dato que... El único dato que tenían ellos era el que le había dado el piloto o el ayudante del piloto antes de morir. Que era como que estaban en un lugar que al final no era en el que estaban. Claro, que chocaron en un lugar que en realidad fue mucho antes. Exacto. Y después que en un momento, en una discusión que tiene Emparrado y Canessa, Canessa le dice, aquello de allá debe ser un camino que Caparrado... Claro, cuando llegan, pensando que iban a ver, ven más montañas. No, una cosa de loco. Aparte, este... Por momento lo que tiene este documental, que te muestran exactamente en el lugar que estaban los tipos. Claro, lo que ven, para ahí, para ahí. Para que vos veas lo que los tipos llegaron a ver en ese momento. Es terrible. Y que en realidad... Esa sensación de hacer salado. Efectivamente era un camino el que... Para otra segunda opción que hubieran tenido que no la siguieron. Y que efectivamente era un camino. Y después toda la historia de Larriero es... El arriero cuenta el documental, el famoso arriero. Sergio Catalán. Ellos perdieron contacto por un tiempo con ellos, ¿no? Porque los tipos, en un momento... Mirá lo que es increíble. Vuelven a hacer un viaje. Capaz que es lo que yo entendí de la película, porque la verdad... Ah, sí, claro. Que lo vuelven a ver en el mismo lugar. Vuelven a hacer un viaje en auto con las familias. Una cosa emotiva, no sé cuánto. Y ven un tipo en un caballo. Y era el mismo arriero que los había rescatado. No se puede creerlo. 25, 30 años después. Y a raíz de ahí es que creo que vuelven a tener una relación con... Murió hace un par de años. Con el arriero. Sí, pero incluso creo que los sobrevivientes le pagaron alguna intervención médica que el tipo precisó antes de fallecer, obviamente, ¿no? Que como que le prolongaron un poco la vida por ayudar. Y aparte lo iban a visitar, lo trajeron a Uruguay también en una fecha redonda. Y después vi muchas imágenes de archivos, muchas que ya están en casi todos lados. Y otras que yo por lo menos no había visto, de claro, cómo estaban los tipos. Y la primera vez que le preguntan cómo sobrevivieron, ¿no? Qué comían. Que le preguntan a Canizá, que claro, no sabía para dónde arrancar. Eso no lo habían hablado con su compañero todavía, nada. Hasta ese momento era terrible. Y mostraban algunos títulos de diarios que eran increíbles, ¿no? De caníbales, caníbales, no sé cuánto. Está muy bueno, nada, si alguien lo ve por ahí. Y no, pero lo increíble, por más que es una historia archiconocida, cómo siempre esa historia vuelve a atraparlo a uno y lo vuelve a sorprender. Por más que ya sabés todo lo que pasó. Cada vez que veo algo de eso, digo, pero la mierda, la verdad. Qué huevo, esto es loco, qué... No, es increíble. Qué milagro, realmente, porque... Sí, como historia humana debe ser de las más saladas del Uruguay, al menos de los últimos 100 años. Muy salada, muy salada, la verdad que muy salada. Bueno, nada, ese... Ese y Maracaná tendrían que ser los hechos más importantes de la historia de Maracaná de Uruguay. Sí, por él es capaz que esto es más heroico que Maracaná todavía. Sí, pero en realidad la gente qué considera más heroico. Sí, ganan el partido de fútbol. Y bueno, son dos chapas que tenemos, ¿no? Digamos que no tenemos una pared llena de chapas. Tiene que haber alguna otra. Chapas que nos hagan grande en el mundo. Que no sea en el fútbol ni esto de los Andes. A ver. Está bravo. Y una heroica, porque no se le da mucha bola, es haber compuesto el himno de un género, por ejemplo. La comarcita. Claro. Que un uruguayo en un bar de Montevideo haya hecho la canción más importante de un género. Es un golazo en realidad, pero mucha bola no se le da. Sí, no está a la altura igual, de las otras dos para mí. No, no. No, porque la otra es una historia sobrehumana más que la otra. Es un hecho cultural aislado. Sí, lo que pasa es que aparte, al no ser el género, un género tan mundialmente, por más que en otros países se escuchan, no es el género el tango. Sí. Lo de Natalia Oregro en Rusia, tal vez. Bueno. Natalia. No es un dislate, ¿no? Triunfando en... No. De ninguna manera, Jorge. Ni ahí. Cuando salga la película de Sastre, Naya-Natalia, ahí vamos a tener una idea más acabada del fenómeno. Es que ni siquiera se compara lo de Maracaná con lo de los Andes, porque lo de Maracaná es hazañoso, pero siempre hay que recordar que en aquella época Uruguay era de los mejores equipos del mundo. Ya había sido campeón, ya había ganado Brasil, unos... Pero yo no solamente pongo Maracaná, nada, yo digo, cosas que nos pongan en el mundo, el fútbol no se ha puesto en el mundo, sin ninguna duda. Pero me parece que la hazaña esa de Maracaná fue tomando dimensión con el paso de los años. En aquel año 50 no lo tomaron como un milagro los uruguayos. No, se le ganó enseguida a Brasil. No se vivió como un milagro porque Uruguay solía ganarle a Brasil en todas las canchas. Acá hay un dato que está muy bien que yo lo pensé. No se olviden de Dionisio, otra historia heroica. De Dionisio Díaz, el niño que matan a toda su familia, corre para salvar a la hermana y llega y cuando informa, bueno, logra que con ese dato sale la hermana y él fallece. Sí, cierto, cierto. ¿Se acuerdan que la hermana vive? Esa bebé tiene casi 100 pinos y está viva todavía. Sí, hablamos con ella. Sí, dos veces. Claro, claro, una señora bastante mayor, tiene como 90 años, ¿no? 90 y algo. Sí, 90 y algo debe ser, sí. Después acá dice que hay un museo en el centro de los Andes. Dice que... Esa historia no representa a todos los uruguayos y a mí no me arrucese. Le pasó a un grupo con un nivel socioeconómico determinado, que es lo que ellos mismos dicen, ¿no? Por ser racuistas de Carrasco. Es eso capaz lo que hizo que no sea tan masivo el hecho, ¿no? Sí, puede ser. Pero viste que al final no eran tantos racuistas. No, no. La actitud buena fue la nota que le hicimos también a Vicentín. A Vicentín, claro, sí. Ahí, que de alguna manera ahí también el loco tiró un par de cosas que no... Como que no era tan color rosa las cosas, que había un par que se habían fiolado. Sí, 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 pero que él hasta confiesa que en el momento de la llegada del helicóptero hubo un par que se hicieron los vivos y que se colgaron de helicóptero en el primer vuelo. Y se metieron por delante de los que estaban peor de salud. Lo dijo acá. Sí, sí, tiró un par más. Yo no quiero ni repetirla porque hasta... Tiró un par que es como... Lo que pasa es que también, Mariano, vos ponete en ese lugar, ¿no? ¿Vino el helicóptero? ¿Se te va el dolor de la fractura? ¿Se te va el dolor del toque? No, lo que yo no recordaba aparte es que, por ejemplo... Bueno, cuenta a Parrado que le dicen que tiene que subir al helicóptero de vuelta con ellos para poder encontrar a los amigos. ¿Sabes lo que es subirte de vuelta al helicóptero? Para volver al lugar y que iba temblando el helicóptero porque era demasiado la altura que iba el helicóptero y el frío. Y casi chantan. Y que después... No es que levantan a uno, vuelven y van a buscar a los otros. A los otros le dijeron que tienen que esperar hasta mañana. Sí, claro, durmieron una noche más. No, te querés matar esa noche, puede pasar cualquier cosa. Y aparte también ellos, los uruguayos, los supervivientes, te confiesan que los rescatistas, cuando vieron todo el panorama ese de que habían comido carne humana, tuvieron miedo de dormir con ellos. Algunos de los rescatistas decían, no, no, yo con esto no quiero comer porque me morfan esta noche. Le tenían miedo a los rescatados. Aparte de lo que se veía el panorama también. Llegar a dormir una nochecita cuando hay un grupo de 16 locos que están viviendo hace dos meses y algo ahí, debe ser tremendo. No, no, ni que lo diga. Yo creo que una gran hazaña fue la de George Hilton también en Europa, ¿no? Nombran dos más acá. Jorjito Gil transformándose en un capo, en un pope de la actuación europea. Sobre todo en Italia, ¿verdad? Sí, acá nombran dos. La defensa heroica de Paysandú, el sitio de Paysandú. Y después otra que está muy bien, el Oscar de Drexler, ¿no? Habrá ganado Uruguay un Oscar que será de Drexler y tal vez nunca más. Sí, lo que pasa que no sé cómo es la onda con Drexler. La gente no luchó mucho por Drexler, ¿no? Segunda pelota especial. Las técnicas creativas fueron de la Facultad de Ingeniería, Dibujo Técnico, Mecánica, Electricidad, Electrónica, Telecomunicaciones, Ingeniería Energética, Ingeniería Química, Mantenimiento de Vehículos y Topografía. Todo eso entra en el rubro. Exacto. Ciencias Económicas resultó segunda en la carrera de ingresos con un promedio de 58.637 pesos de salario. Eso es nominal, ¿no? Sí. En el otro extremo de la escala está Bellas Artes, con un promedio de 28.236 pesos. Está bien pago ser artista. Sí, bien valorado. Acá que nos sacamos chapa con nuestros artistas, la cultura. Bien por los ingenieros, ¿eh? Se lo merecen porque... Yo creo que se lo merecen, sí. Y hay ramas de ingeniería que son dificilísimas. Por ejemplo, creo que Ingeniería Química es la carrera más brava de todas porque hay un filtro uno de los años que el que sigue... Es un salado. Es porque es un salado. Y aparte de hacer todo una carrera de facultad sin mina. Claro, sin ver una sola mina. ¿Puedo decir que en Ingeniería Química hay muy poca mujer? No hay. En la Facultad de Ingeniería. No, ¿viste? No hay baño de mujeres. Y en ese edificio que es bien hecho por ingenieros, ¿viste? Parece como que ningún arquitecto lo haya tocado porque es firme, fuerte, no se va a caer nunca, no lo tiran tsunami, pero es feo. Feísimo. Que da asco. Ahora, decime si no era el lugar con el mayor cariño de los ingenieros, que conozco uno. Claro, acá a Portalupe le da un buen dato. ¿Qué? Ingeniería Química no se estudia en la Facultad de Ingeniería, sino en la Facultad de Química, y ahí creo que la mayoría es mujer. Ah, bien. Pero si te haces Ingeniería en Telecomunicaciones o Ingeniería... Civil. Ah, entonces todavía que se matan estudiando los ingenieros químicos, no entran en la categoría esta de los que ganan más. Creo que no. Son de Química, mirá vos, me acabo de dar cuenta. Y sabés, gracias Fe, sabés que con... yo decía, donde está ubicada la Facultad de Ingeniería, ahí debería estar Bellas Artes. Claro, o algo... O algo que tenga que ver con algo que miren para afuera y disfruten de una de las mejores vistas del país. Pero no, están los ingenieros que creo que no te sacan la vista de un monitor. ¿No hay otra Facultad de Ingeniería ahí cerca de la cancha de Bazañes? ¿O esa de qué? ¿De Ciencias? No, esa es la de Ciencias. La de Ciencias. Sí. No me sale el nombre de la calle, que es perpendicular a Bellas Artes y va hacia camino. Esa es en la que era decano Ricardo Berlich. Ah, ahí va. Pero esa es Ciencias. El edificio es muy moderno, todo, claro. Monstruo, ¿no? La de Ciencias es enorme. Gran Facultad. Pero la facultad más inverosímil que la de veterinaria donde está, no debe haber en el mundo. Sí, sí, están en las cosas más céntricas. En el medio de la ciudad. Lo que vale es el predio, Marta. Es una cosa increíble. Creo que tiene otra parte allá por Garzón y Millán, por ahí, o esa es agropecuaria. No, esa es agronomía. Agropecuaria, agronomía. Sí. Garzón y Millán, por ahí. Exacto, esa es la facultad de agronomía que es muy grande. Y en muchos departamentos del interior también tienen como... Sí, en Paisandú. En Paisandú, creo que segundo año, tercer año, se hace en Paisandú. Y está bien, ¿no? Y sí, y ahí aparte también para que se manden todas las cagadas que se quieren portar allá. Tranquilazo, claro. Lejos de la capital. Y negoció a abrir un cimarron ahí cerca. Claro. Yo tengo historias de estudiantes que carneaban animales para morfárselo y que los sancionaban con un año. ¿Y qué querés? Un año y medio. Ahora, ingeniero, no tengo ni idea cuántos años hay que meterle para recibirte de ingeniero. Yo no sé si es como la medicina que vos haces, una carrera de medicina general y después la especialización. No tengo idea si en ingeniería es así. Hacés tipo ingeniero y después de esta especialización. En día creo que son cinco años. Y yo he visto gente que hace, este año, hace dos meses, fui a un recibimiento de dos jóvenes que en la Universidad de la República, con tres jóvenes con 23 años se habían recibido. Ya, esa gente especial. No ligaron justo presupuesto, este quilombo de hueá y gastaron, ¿no? Que eso siempre le tiene. Son cinco años. Medicina creo que son. Ocho. En real son ocho, más la especialización que son, entre dos y cuatro. Bueno, acá, un oyente agrega algo de la carrera de ingeniería química. Dice, ingeniería química se empieza en la facultad de química, como dijo Lula, y los últimos tres años son en ingeniería. Ah, pues. Entonces, algo de razón tenía yo y algo de razón tenía Lula. Bueno, hace muchos años un conocido... Pero vamos a confirmarlo. Conocido mío, muy conocido, no voy a dar el nombre porque capaz que no le interesa que cuente esto. Él hizo, por ejemplo, una escolaridad perfecta. Cuando llegó a escolaridad perfecta es que desde que el tipo estudia, nunca perdió un examen y todos los años pasó con la máxima nota. Obviamente abanderado en la escuela, abanderado en el liceo. Arranca en la facultad de ingeniería para ser ingeniero en telecomunicaciones. Da toda la carrera sin perder un solo examen y con notas por encima del promedio. Y el año que estaba terminando, una conocida empresa de telecomunicaciones se le arrimó a la cual... Paco Casal arrimándose a un futuro, a un juvenil promisorio. Y... Asegurándole su futuro. Le hizo firmar un contrato y hasta el día de hoy está en esa empresa. Y se escapanga, es el gerente. Y arrancó ganando. Yo te estoy hablando que el tipo se habrá recibido con, yo qué sé, 22, 23 años. Arrancó ganándolo que... No sé, o sea, es imposible decir que no a ese laburo, digamos, ¿no? Porque en esa época ya se dijo, este es un animal. O sea, obviamente se fue a vivir solo, compró casa. Está muy bien este dato de la investigación que está en el artículo tuyo, Mariano, dice... El nivel de ingresos no es correlativo con la cantidad de estudiantes que ingresan. Derecho, que es la que más inscriptos tiene, casi 27.000 personas. Está en el octavo o igual de los 12. O en 43.000 pesos casi. Un amigo por WhatsApp me dice que el médico millonario, el que gana más de 400 palos por mes de sueldo, es anestesista. Bueno, ¿me acuerdan que cuando el conflicto de las anestesistas era una de las cosas que mucha gente le chantaba en cara? Me acuerdo incluso con la Catalina, el último año que yo salí en la Murga, que fue el 2011. El espectáculo se llamaba Gente Comú. Y decíamos, bueno, acá adelante hay un fulanito, acá adelante un carpintero, no sé cuánto. Y allá en un trono de rubíes y diamantes está sentado un compañero anestesista. Sí, me acuerdo, me acuerdo. Porque era como la cuestión de vos. Está todo bien con su conflicto, con sus reivindicaciones, pero muchacho. Pero ¿sabes qué son esos? Son gente... Como vocero de los anestesistas. Son gente inteligente, porque de niño, ¿no? ¿Qué quiere ser cuando sea grande? Yo creo que nadie dice anestesista. Nadie. Es gente que la vio, que sabe. O viene de tradición familiar, capaz, ¿no? Familia de anestesistas. Tenés algún familiar anestesista, heredás esa pasión y sabés que él ganó... ¿Qué pasión? Heredar esa pasión. Igual, no hay ninguna pasión. No sé yo. Y después... No, sí, un beso grande a todos los anestesistas. Pero hay un tema con eso de los anestesistas, que es el tema de la... Viste que hay como una cuota. Y con los anestesistas pasaba. Hay una X cantidad que pueden anotarse. Entonces, está hecho, pareciera, es profeso, para que no aumente la cantidad que trabaja y eso haga bajarlos. Claro. Bueno, lo que pasa en muchas facultades, que sobre todo las que, digamos, los docentes a su vez son profesionales, dicen, yo en mi vida toqué una facultad, pero dicen que, por ejemplo, en odontología, los que son profesores son odontólogos y están haciendo que se reciban futura competencia. Claro. Entonces, dicen que, por muchas veces, el filtro es que, che, no se pueden recibir 500 por año porque nos quedamos sin laburo. O sea, están cuidando. Es como los taxis, dicen, ¿por qué no hay más matrícula? Porque si hay más matrícula, repartiré el hambre. Exacto. La desocupación no es un problema grave en los egresados. No hay desempleados en informática, humanidades, ingeniería y agronomía. ¿Bien? Y están muy bien estas dos carreras, para mencionarla, en el sentido que son las únicas dos que las mujeres ganan en promedio más que los hombres. Bien. Es ciencias que ganan 8.265 más en promedio de diferencia a favor a la mujer, y en el segundo, 2.866 en informática. Después, en el resto, la diferencia es superior, la inequidad, supera los 20.000 pesos en ciencias sociales, arquitectura, agronomía, medicina y economía. Y después hay varios mensajes que quieren desmentir lo que decían Rafa y Diego, ¿no? ¿De qué? Bueno, ya dar nombres. En ingeniería está lleno de minas, en ingeniería... Sí, cambió eso, no es lo mismo. En ingeniería hay minunes, muchachos. No sé, hay que verlo. Y después hay mujeres ingenieras. No, es un baile de ingeniería. Estudiantes de ingeniería que dicen, yo estudio, no soy la única mujer, hay muchas mujeres, y depende de qué ingeniería. Por ejemplo, acá nos escribe una ingeniera química que dice que en su carrera, en ingeniería química, hay mucha gente. Hemos hablado y opinado mucho acerca del nivel y el porcentaje de mujeres según facultades, sin haber pisado ninguna. Nunca. Nunca. Yo tengo una que yo estoy seguro que es donde hay más rubias, por ejemplo. A ver. Sin ningún tipo de estudio. No, 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 obvio. Porque pasa... De estar sentado en la puerta. Paso seguido. ¿Cuál? A ver. A ver. ¿Está mi testimonio? Sí, vení, tomá asiento, vení. Bueno, a ver. En la Facultad de Ingeniería, cuando yo concurría a ese instituto. Sí. Claro, tú manejabas la cantina, ¿verdad? Sí. Sí. Me encargaba de dar volantes. ¿Me entrabas? Este, no, era el promedio más o menos 13 hombres, una mujer. Claro. Ese era el promedio. Los bailes de ingeniería eran un fracaso. Ingeniería química, sí, era otra cosa. Porque vienen de química la mayoría. Claro. La cuestión está por el lado del ISEF, de la Escuela de Nutrición. Psicología, medicina. Mucha ciencia social. Pero lo que pasa es que la ciencia social, el riesgo moral de cuero y pantalón de lino. Y pantalón de... Magisterio. Sí, pero... En psicología debe ser 13 mujeres, 2 balones. Fácil, claro. Donde hay más rubias, en la Facultad de Economía. Claro. Yo hice puerta en Economía. Yo también. Esperando a quienes entonces... ¿Me encantaste muchas facultades por show, Rafa? ¿Cómo? Me encantaste muchas facultades por show. Sí, sí, a varias. De hecho, en la Economía actúe varias veces. Esperando a quien en ese momento era mi novia. Claro. Y me sentaba en la escalerita de la entrada. Y creo que alguna vez hasta me tiraron una moneda. Claro. Sí, lo sé, señor. Muchas gracias. Porque es impactante. Mucha rubia, mucha rubia. Che, soy anestesista. Ojo con lo que hablan, porque los puedo tener a mi merced en una camilla. Ojo, loquitos. Ya estuvo en ese momento. Repaso. Segunda pelota.